En la prehistoria, el hombre convivía con multitud de creencias y de tradiciones llenas de magia. De entre todas ellas, esta noche nos queremos detener en una, la de los ídolos de la fertilidad. Preocupados por la fecundidad de las cosechas y de los animales, los hombres de aquella época tallaron enormes piedras, a las que dieron una forma que combinaba la del hombre y la de la mujer. Aquellos ídolos mágicos eran clavados en la tierra. De esa forma, creían que su poder se extendía sobre los huertos y sobre la ganadería que les rodeaba. De eso han pasado 5.000 años. Son muchos los elementos arqueológicos relacionados con la fertilidad que han ido apareciendo en excavaciones realizadas a lo largo y ancho de nuestro país. Piedras mágicas que siguen causando fascinación, que siguen provocando la peregrinación de matrimonios que no pueden tener hijos. Y hay algo que choca de lleno con la racionalidad. Y es que muchas mujeres, que llevan años e incluso décadas, sin quedarse embarazadas, consiguieron tener hijos poco tiempo de rozar estas piedras. ¿Se trata de la magia de los ídolos de la fertilidad o del poder de una mente sugestionada? ¿Es el cerebro humano capaz de modificar la biología del cuerpo simplemente por creer que algo así es posible? Esta noche, el debate de nuestro expediente de misterio intentará arrojar luz sobre este asunto. Tal y como ocurría en épocas antiguas, el hombre se asombra ante el misterio, ante la magia, ante las supersticiones. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Parece que hay muchos paralelismos en este sentido, entre épocas pasadas y la nuestra, la magia, las supersticiones, el misterio, siguen sugestionando al ser humano. Pues sí, como bien dices, en lo básico no hemos cambiado tanto, sobre todo en cuestiones de creencias relacionadas con la trascendencia. Y la principal es la creencia de una vida después de la muerte, o sea, la creencia de que no todo acaba tras la muerte. Y ese ha sido el motivo de que en un momento determinado de la historia, hace más o menos unos 20.000 años, el hombre empezara a enterrar a sus semejantes y además a enterrarlos con todos los honores. Ya no se trataba sólo de una carcasa vacía, sino del vehículo de un alma, de un espíritu, que ahora escapaba del cuerpo. Por lo tanto, se empezaba a respetar esos restos mortales. Supongo que aquello de los ajuares funerarios arranca también desde ahí, ¿no? Sí, eso es incluso más llamativo. Llegó un momento en el que el ser humano estaba tan convencido de que después de la muerte existía otro estado de conciencia que se comienza a enterrar al difunto rodeado de elementos que usó en vida, desde alimentos hasta armas, pasando por adornos. O sea, se creía que, al igual que el cuerpo tendría su reflejo en el más allá, también lo tendrían esos objetos. Y por lo tanto, le servirían para vivir más cómodamente, teniendo junto a él, pues, las cosas que le pudieron servir en vida. Y desde aquel momento, a pesar de los milenios que han pasado, muchos seguimos convencidos de que esa vida, más allá de la muerte, existe. O sea, todos enterramos a nuestros muertos con respeto y muchos rezan o realizan misas por ellos. Yo creo que ahí es donde se puede comprobar que en ese sentido no somos muy diferentes de nuestros ancestros. Hoy no vamos a hablarles si los hombres de la prehistoria creían en la vida después de la muerte, sino de otra creencia. Nos referimos a los ídolos de la fertilidad. José Manuel, ¿cómo podríamos definir lo que es un ídolo de la fertilidad? Pues eran piedras talladas, piedras pulidas, que según la creencia de aquella época, sobre todo en el periodo del Neolítico, servían para fertilizar campos y ganadería. Sus formas eran muy diferentes, pero normalmente solían ser de aspecto fálico y con una protuberancia que representaba un embarazo. De esa manera unían lo masculino con lo femenino. Y muchas de ellas tenían dos grandes ojos con los que supuestamente, según la creencia, impregnaba de magia aquello que le rodeaba. Este tipo de ídolos de piedra se clavaban en la tierra, en los lugares donde había campos de cultivo o incluso donde se guardaba la ganadería. Y su función era, por lo tanto, el convertir tanto la tierra como los animales en elementos fértiles. Correcto. Por lo tanto, hablamos de una época en la que la fertilidad tenía una extraordinaria importancia. Hablamos de la subsistencia. Efectivamente, tenía su lógica. Hablamos de una etapa en la que ya había quedado atrás la caza para la supervivencia. El hombre ya no cazaba, ahora se había sentado en núcleos, vamos a decir, preurbanos, en colectivos humanos. Y esos hombres y mujeres se ganaban el sustento con la agricultura y la ganadería. Por eso, de la fertilidad de los campos y de la fertilidad de los animales, dependía que pudieran comer. Y de ahí que se preocuparan tanto por el aspecto de la fertilidad. Entre todos los ídolos de la fertilidad que se han encontrado, uno de los más singulares, apareció en el pueblo malagueño de Almargen. Corría el año 1992. ¿Cómo se encontró esa pieza? Se encontró en la zona baja del pueblo. Un entorno en el que ya habían aparecido anteriormente más piezas arqueológicas. Se ve que ese subsuelo está plagado de elementos pertenecientes a civilizaciones antiguas prehistóricas. Un grupo de albañiles estaba trabajando en las obras de cimentación de una vivienda cuando uno de aquellos obreros, al excavar, se tropezó con una piedra muy grande, muy pesada. Como tenía una forma ciertamente curiosa, este hombre decidió llevarse a casa la piedra y usarla, fíjate, para sujetar la puerta de un garaje que parece que se cerraba sola. Y allí estuvo durante algún tiempo hasta que el asunto llegó a oídos del alcalde, que se puso en contacto con este hombre para que entregara la piedra y así se pudiera estudiar por si tenía algún tipo de valor histórico. A partir de ahí comienza una investigación. ¿Se llegó a qué conclusiones? Pues el ídolo fue estudiado por arqueólogos de la comarca y las conclusiones fueron claras. La piedra era realmente un ídolo de la fertilidad, usado para fecundar campos y ganaderías en el pasado. Además se trata, y esto es importante, de una de las piedras más singulares de las que se han encontrado hasta el momento en España. Como antes decíamos, conjuga los dos sexos, forma fálica y símbolo de embarazo y se cree que data de hace unos 5.000 años, en una época entre el neolítico y el calcolítico. Esta piedra, este ídolo, es de mármol blanco, tiene 50 centímetros de longitud, 20 centímetros de diámetro y pesa aproximadamente unos 25 kilos. Está rematada con dos grandes ojos tallados que servirían, según la creencia, para lanzar esa magia sobre el entorno que le rodeaba una vez que estuviera clavada en la tierra. Estamos hablando de un ídolo que, según la creencia de la época, permitía que los campos fueran más fértiles y que en la ganadería la fecundación de las hembras fuera más fácil. Hablamos, hay que recordar, de un pequeño pueblo de la provincia de Málaga. Teniendo en cuenta el humor tan particular que tenemos en Andalucía, creo que aquella piedra provocó más de una broma y más de un dicho, ¿no? Sí, bueno, notas de humor, las que quieras. De hecho, lo primero que se empezó a decir a pie de calle era que si la piedra servía para fertilizar animales, seguramente también serviría para que las mujeres se quedaran más fácilmente embarazadas. Así es como nació ese chiste fácil con aquello de que hay que pasar por la piedra. Amigo. Pero lo que comenzó como una anécdota, como algo simpático, jocoso, terminó dejando asombrados a todos. La piedra se ubicó, primeramente, los bajos del ayuntamiento sobre una tarima y fueron muchos los lugareños que, supongo que por curiosidad, se acercaron a tocarla. Pues a partir de ese instante, la natalidad empieza a aumentar en el municipio, aumentan los embarazos. Las mujeres se quedan, al parecer, más fácilmente embarazadas. Y solo les ocurría a las que habían tocado el ídolo o a aquellos maridos o novios que lo habían tocado. A la piedra la empiezan a apodar la diosa. José Manuel, me hablas, entiendes mi escepticismo, de una cosa muy subjetiva. Es decir, las mujeres que quedan embarazadas por tocar la piedra, una piedra, esa piedra, cuando sin la piedra también hubieran podido ser madres sin ningún problema. A eso nos estamos refiriendo. Sí, pero hay algo más. Lo importante y lo imposible llegó cuando comienzan a quedarse embarazadas mujeres con problemas para engendrar. O sea, no mujeres normales y corrientes, mujeres que llevaban 5, 10 e incluso 20 años queriendo tener hijos y que no lo habían conseguido a pesar de haber seguido todo tipo de tratamiento médico. Los doctores aseguraron en su momento que era imposible que se quedaran embarazadas y tras tocar la piedra, en cuestión de días o semanas, se quedaron en estado. Uno de esos casos que parecen chocar de lleno con la ciencia médica es el de Dori Serrano, vecina del pueblo de Almargen. Tenía entonces 39 años. Llevaba 16 intentando quedarse embarazada, pero parecía imposible. Los médicos lo llegaron a dar por imposible después de probar con innumerables tratamientos. Una mañana, Dori Serrano venciendo su escepticismo, se acercó al ayuntamiento para tocar el ídolo de la fertilidad. Tocar la piedra. Lo que ocurrió después lo narra en una entrevista que le realizó hace algunos años José Manuel Frías. Vamos a escuchar su testimonio. Pues llevaba 16 años casado, no tenía niños y me puse en manos de médico desde el principio. Médicos, médicos, pruebas, médicos y entre media pues iba a Zavia, a Curandera y todo lo que me mandaban, pues yo lo hacía. Y me decían que estaba bien, pero que no eso. Entonces al final digo, voy a adoptar. Empecé con la adopción y no venía y no eso. Y ya me habló mi cuñado Manolo, que trabajaba en el ayuntamiento. Dice, pues aún no encuentra una piedra y dice que hace milagro. Entonces yo, la verdad que creí, creí, pues no. Y entonces fui un día a arreglar papeles y llegué y digo, venga Manolo, ¿dónde está la piedra? Porque yo digo, bueno, vale, después de tantos médicos y de tantas cosas, una cosa más, pero verdad, que creí, creí, no creía. El caso de Dori Serrano fue tan sorprendente que los médicos que la atendieron no se lo podían creer. Así lo explicaba ella. Después de estar tanto tiempo con ellos, los médicos decían que no se lo podían creer. Y cuando lo tuve, se lo tuve en ronda, los médicos que me dien dicen, esto es imposible, lo creemos. No, porque al final me hicieron ceságeno porque ya tenía 39 años y ya, y dice, esto no lo hemos visto nunca. Y la verdad es que vinieron muchísima gente, siguen viniendo muchas y se siguen quedando muchas. Yo era la primera que no me podía creer hasta que no me hice los análisis. Y vio que sí, que era positivo y que eso, yo no me podía creer que estuviera en estado. Mi sobrina tenía 20 años, a los 23, a los 3 años de casa estaba desesperada. También viendo médicos en el martes, no que sí, y sí, vino, le pasó la mano y también se quedó en estado. José Manuel, esta historia del ídolo de la fertilidad de Almargen ha trascendido más allá de nuestras fronteras. Ha trascendido y mucho. La diosa es conocida en muchas partes del mundo y eran tantas las personas que venían a visitarla que finalmente fue trasladada desde los bajos del ayuntamiento, como hemos contado, hasta el Museo Tartesos, un centro de interpretación de arqueología del pueblo, donde se expone, anclada en la pared, pero sin ningún tipo de cristal que la proteja para que todo el que quiera la pueda tocar. El caso es que personas de todo el mundo van a visitar el ídolo de la fertilidad, sobre todo parejas con problemas para tener hijos. En el museo hay algo muy curioso, existen dos libros de firmas. En uno de ellos se escriben las personas que visitan la piedra por primera vez y le piden el favor de darles descendencia. Se escribe en ese libro con un bolígrafo azul y te puedo asegurar, Adolfo, que en él se condensan auténticos dramas. Luego está el otro libro, para el que se utiliza un bolígrafo rojo y que lo usan quienes regresan para agradecer a la diosa el favor ya concedido. Y en sus páginas se narra cómo se produjo el milagro de tener una descendencia que ya creían imposible. Los casos de mujeres que después de mucho tiempo intentándolo, consiguieron ser madres, tras tocar el ídolo de la fertilidad de al margen, como bien dice José Manuel Frías, nos puede llevar a pensar que el poder no esté en la piedra, que el poder esté en la mente. ¿Tiene el cerebro la capacidad de modificar la biología del cuerpo por el simple hecho de estar sugestionado por una leyenda? Para profundizar algo más sobre esta tesis o este hecho, hemos querido contar con la opinión de un médico. Él es uno de los más prestigiosos otorrino-laringólogos de nuestro país. Es autor del libro La última puerta, del editorial Oberon. Miguel Ángel Pertierra, doctor Pertierra, buenas noches y bienvenido a COPE. Buenas noches, pues nada, encantado de nuevo estar aquí con vosotros. Lo primero es, ¿una mente sugestionada puede adquirir determinadas capacidades? Puede adquirir, evidentemente, determinadas capacidades y puede bloquear otras capacidades que había tenido. La sugestión en el ser humano puede llevar tanto a la proyección de la persona como al bloqueo de la misma. Y el tema que se está tratando hoy, aparte de lo físico, lo psicológico, lo humano y lo físico van todos unidos en uno. Daros cuenta que los oyentes van a entender que dar vida quizás sea lo más importante que puede realizar un ser humano. Habéis dicho, una mujer cada vez embarazada, pero también muchas veces el hombre hasta en la generación del número de espermatozoides. Depende del estrés que pueda producirse en esta persona. ¿Esta afirmación que me hace, doctor, es una tesis, es una sensación o es un hecho científico? Es un hecho científico porque, por ejemplo, una persona se hiciera un estudio de que hombres sometidos a un nivel alto de estrés producían un menor número de espermatozoides. De hecho, se ha hecho un estudio que en personas que viven en ciudades con un nivel de estrés muy alto, el número de espermatozoides desciende notablemente. Pero, asimismo, las mujeres en un momento determinado, en un estado de estrés, de ansiedad, simplemente de la vida cotidiana que muchas veces han cambiado. Pensemos que la vida, en este caso de las mujeres, han cambiado para actualizarse a los tiempos que estamos viviendo, pero también ha llevado consigo el nivel de estrés, el nivel de multiplicidad de las mujeres, de dedicarse a múltiples tareas. Y, claro, el tema de la concepción la tienen que también añadir al tema de lo social, y muchas veces es complicado, y la misma mente puede bloquear el estado de concepción. Pero, doctor, hasta el punto de que una mujer que no podía quedar embarazada, según la ciencia, lo acabara consiguiendo, creyendo que una simple piedra pudiera ayudarla. Las creencias y las piedras, y sobre todo el poder de la mente, es, se puede decir, infinito. No solamente, en este caso, el mito del margen. Hay otro muchísimo elemento, por ejemplo, las nueve olas en Galicia o en Muchía, una piedra también, que, bueno, haciendo el acto sexual allí, parece que la mujer tenía más posibilidades de la fertilidad. Tocar la piedra, hacer que, bueno, incluso con informes de personas, de mujeres, que realmente, pues, prácticamente no eran capaces de concebir, el poder de la mente puede hacer que las ganas, el deseo, y en un momento determinado, esa ovulación, esa fecundación que se produce en las trompas de falopio, que después llegan al útero, se pueda producir de una manera determinada. Al igual que, ojo, que lo contrario también se puede llegar a producir. A ver, doctor, yo estoy hablando con un hombre de ciencia. ¿Me está usted queriendo decir que una mujer diagnosticada como una mujer estéril podría quedarse embarazada por una sugestión? Evidentemente, si no tiene la persona o la mujer, en este caso, no tiene óvulo, porque no tenga ovario, evidentemente, en ningún momento podría quedarse embarazada de forma natural. Hoy en día, de forma artificial, evidentemente sí, pero si la mujer, pues, lo que tiene son ciclos anovulatorios, que significa que no generan óvulo en un momento determinado. El poder de la mente puede hacer en un momento determinado, también, igual que las inyecciones con hormonas que se utilizan hoy en día, puede hacer que su mente haga que genere una serie de ovulaciones o incluso algunos óvulos que, bueno, en unos ovarios que es mal funcionante o poco funcionante, puede hacer que genere ese óvulo o esos óvulos que están ahí. Pensemos que una mujer puede tener 300, 400, 500 óvulos, depende de cada una, pero que en un momento determinado el número exacto de los que pueden estar ahí dentro del ovario, el ginecólogo, el médico, no lo puede saber, pero sí se puede bloquear, y la mente, puedo decir, puede bloquear la hormona tanto hacia un lado como hacia otro. Doctor, una última curiosidad que tengo. Cuando una mente se considera que está sugestionada, ¿genera algún tipo de reacción química y eso es lo que podría provocar o desencadenar algún asunto en nuestro cuerpo desde el punto de vista fisiológico? Por supuesto. Por ejemplo, una persona sugestionada por el miedo, por ejemplo, puede segregar una serie de hormonas como la alina, la dopamina, la serotonina, y en un momento determinado producir en la persona un fallo cardíaco por exceso de estrés. En este caso, una mujer que tiene un exceso de estrés o que en un momento determinado puede tener incluso el miedo, si no consciente, hay veces que inconsciente, al embarazo o al tener un hijo en un momento determinado, puede segregar una serie de hormonas que impidan la gestión. De hecho, un nivel de estrés está relacionado en un momento determinado con la menorrea, con falta de la menstruación en las mujeres. De hecho, sabido es que las mujeres, el ciclo menstrual puede depender un tanto del estrés y de tanto adelantarse como retrasarse. Por lo cual, el cuerpo humano en general, hombres y mujeres, yo creo que ahí no habría tampoco mucha diferencia. El nivel hormonal depende también del nivel psíquico-emocional de la persona. Si una persona está eufórica, va a segregar una serie de hormonas. Si una persona está deprimida, otra serie de hormonas. Si una persona va con la creencia que este ídolo, en este caso, que de hecho sé que está plagado por José Manuel Fría, de personas que han escrito datos de que no se podían quedar embarazadas durante un montón de años y después se han quedado embarazadas, pues por supuesto, debido al ídolo o lo que sea, evidentemente funciona, pero médicamente se puede dar también una explicación. Miguel Ángel, gracias por atenderme, gracias y buenas noches. Muchas gracias como siempre. Hasta la próxima. Ya lo decíamos antes, hoy no queremos quedarnos solo en Andalucía. Vamos a viajar al norte, a tierras gallegas, para conocer otros elementos arqueológicos relacionados con la fertilidad, elementos milenarios que aún siguen recibiendo miles de visitas. En esta ocasión, nuestro guía será el investigador y escritor Carlos Gabriel Fernández, autor de libros como 50 lugares mágicos de Galicia, de la editorial Cidonia. Carlos, buenas noches y bienvenido a COPE. Hola, buenas noches. Hay un caso en Pontevedra que tiene que ver con un marcador de distancia, un marcador de piedra de época romana. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué se sabe a nivel histórico del conocido como Miliario de Guizán? El Miliario de Guizán es un marcador de pasos de distancia que utilizaban los más y que colocaban en muchos lugares de sus vías. Y en el caso de este que nos ocupa, se encuentra en la provincia de Pontevedra, entre los ayuntamientos de Moss y de Redondela. Y eso simplemente marcaba una cantidad de pasos, exactamente 18.000 pasos, hasta la ciudad de Tui, y que fue colocado hace 1.800 años, colocado en la vía 19, la perloca marítima que se conoce. Pues bien, este Miliario hoy en día, que es un cilindro de piedra, para que nos entendamos, no cuenta con ninguna de las inscripciones que tenía originalmente, pero sí que se mantiene en su lugar, en su emplazamiento original, por una cuestión muy concreta. Y es que, cuando en el año 1898, lo que es hoy el Museo de Pontevedra, la sociedad arqueológica entonces, decidió trasladar numerosos miliarios que hoy en día se encuentran en el Museo Provincial, pues cuando se topó con este, encontró que había un fuerte rechazo vecinal, un rechazo que venía dado porque los vecinos querían que aquel cilindro de piedra, que no reconocían como un objeto arqueológico antiguo, pues se mantuviera en su emplazamiento. La razón de que los vecinos se quejaran por ese intento, hablamos del año 1898, de trasladarlo hasta el Museo Provincial de Pontevedra, es porque a este cilindro los vecinos le daban un uso muy particular, ¿verdad? Pues sí, era como tantas y tantas piedras que hay a lo largo de la geografía galera, de la llegada, este, pues tenía la, o por lo menos los vecinos le atribuían propiedades de fertilidad y allí, pues, lo utilizaban para qué, para en las proximidades consumar el acto sexual y con eso creían, o estaban convencidos por lo menos, de que les garantizaba la descendencia, ¿no? Que garantizaba que aquella pareja iba a tener descendencia, quizá por esa forma fálica que puede tener este cilindro de piedra, pues le atribuían esas propiedades. Carlos, ¿y hoy día todavía se siguen realizando estos rituales? Bueno, no hay nadie vigilando, que yo sepa no, pero sí que hay personas vivas que aún recuerdan esta historia e incluso el problema que se montó cuando quisieron retirar esta piedra y que, bueno, que tuvo tanta oposición vecinal que finalmente fue dejada en su emplazamiento, como contábamos. Lo que sí es cierto es que hay otras muchas en las que se siguen realizando rituales de fertilidad que existen en todo, no solo en Galicia, sino en todo, especialmente en el norte de España, pues, de este tipo se siguen practicando, sin duda, eso no hay ninguna duda. Carlos, ayúdame a entender, es decir, vamos a situarnos, a ponernos en el caso de que una pareja sigue uno de esos rituales y que finalmente la mujer queda embarazada. Tengo entendido que en tierras gallegas, para asegurar un buen parto, realizaban o realizan lo que se conoce como bautismo anticipado. ¿De qué estamos hablando exactamente? Pues es un rito que se celebraba cuando la mujer estaba embarazada y para garantizar que el parto fuera correcto, fuera adelante y fuera en buenas condiciones. El bautismo anticipado toma el nombre, ¿no?, del bautismo católico, del bautismo del cristianismo y se realizaba en una serie de... junto a una serie de ríos, especialmente en las proximidades de puentes, unos puentes muy concretos, normalmente puentes antiguos, puentes románicos, en los que, bueno, el rito consistía en que a medianoche la mujer embarazada debía acudir al puente en cuestión. Le acompañaban varias personas y dos se apostaban a cada lado del puente. La primera persona que cruzase ese puente sería el padrino, en este caso, y tenían la prohibición de dejar pasar a ningún animal, ni siquiera animales domésticos, porque podrían malograr este rito. Pues bien, cuando se encontraba al candidato, al padrino, pues éste debía recoger agua del río y con esa agua hacer como un bautismo, echárselo encima del vientre de la madre para garantizar entonces que el parto fuera bueno. También existen muchas variantes, porque eso se realiza en muchos ríos, en muchos puentes diferentes, y en algunos de ellos también, además del agua, se echaba un puñado de sal. El rito terminaba con algo nada solemne, sino con una especie de comida, de comida ritual para finalizar este rito, y las sobras de las comidas eran arrojadas al río como una especie de ofrenda. ¿Es habitual en nuestros días que todavía se sigue haciendo el ritmo del rito, perdón, del bautismo anticipado? Yo no me he encontrado con ningún caso reciente, aunque sí hay personas que cuentan que sus padres o su madre en este caso pues ha hecho ese ritual, pero en todo caso pues nadie está vigilando, los ríos y los puentes para comprobar si realmente se sigue realizando este rito, aunque sí siempre es con una total discreción. Y hay que tener en cuenta que estos ritos son muy propios de una época en la que la mortalidad infantil era muy alta, en una sociedad mayoritariamente campesina, en la que muchas veces no tenía acceso a una medicina, por lo menos ni siquiera la medicina que en aquellos momentos estaba disponible para otras personas de ámbitos urbanos, en las ciudades, y entonces estos ritos suplían, o pretendían suplir toda esa falta, ese riesgo, cubrir esos riesgos de una alta mortalidad infantil hoy en día, pues eso está bastante superado y bastante mejorado. Eso no quiere decir que no se sigan realizando ritos de estas características. Por ejemplo, se me ocurre otro clásico de la geografía gallega, como es la playa de la lanzada, donde hay que dar la noche de San Juan o la noche de la fiesta en agosto, pues hay que las mujeres que quieran tener descendencia, pues deben darse un baño de nueve olas, una por cada mes de embarazo, para garantizar que el embarazo vaya adelante. Perfecto. Carlos Gabriel Fernández, gracias por atenderme. Recuerda, si te apetece conocer de estas cosas, muy recomendable el libro 50 lugares mágicos de Galicia, de la editorial Sidonia. Carlos, un abrazo, gracias. Un abrazo, muchas gracias a ustedes. Hoy hemos recorrido una parte de la España profunda, la España de las creencias y de los rituales, un legado de nuestros antepasados, una mirada al pasado. Es nuestro expediente de misterio. Volverá el próximo mes. José Manuel Frías, la semana que viene abriremos otro expediente de la crónica negra. Claro que sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches.